ya buenos días bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo contemporáneo a continuación vamos a realizar un taller sobre la pobreza y la exclusión social si voy a compartir pantalla para que vayamos visualizando el taller listo mire aquí está usted le pone el encabezado como usted sabe el nombre de la institución nombre curso fecha y la orden es taller de problemas del mundo contemporáneo si el tema la pobreza y la exclusión social aquí me faltó eso la pobreza y la exclusión social punto y aquí va la orden tenemos que hacer este cuadro bueno yo le hice en este cuadro usted si tiene otra idea mejor está bien la pobreza y la exclusión social dice tacha los enunciados erróneos o sea los que no son correctos me van a ayudar la primera ayúdame leyendo por favor estudiante daniela paredes los beneficios del desarrollo tecnológico y económico se han extendido a la totalidad de la población tú misma verdadero o falso es erróneo por qué porque o sea las personas hay personas que aún no cuentan con todo con todas la con todos los los aparatos tecnológicos o los recursos económicos porque aún viven en pobreza o por la exclusión social bueno es erróneo los beneficios del desarrollo tecnológico y económico se han extendido a la totalidad de la población es erróneo es falso no es correcto porque no todos tenemos el acceso a una conectividad por medio de recursos tecnológicos hemos visualizado y estamos palpando en estos momentos de la educación en los estudiantes los niños adolescentes y también a veces en al personas que están estudiando la carrera superior la universidad no tienen esa facilidad y eso es una causa de pobreza y también de exclusión social ojo pobreza y exclusión social no es lo mismo pero forman parte si siguiente ayúdame estudiante marcelo ordoñez lea por favor la siguiente active su micrófono estudiante por favor la vulnerabilidad es uno de los factores para comprender de la pobreza en su carácter multi de multidimensional está erróneo o es verdadero te leo ya analiza bien la vulnerabilidad es uno de los factores para comprender para comprender a la pobreza perdón aquí es para comprender a la pobreza en su carácter multi multidimensional multidimensional erróneo o es verdadero marcelo ayúdame por favor es verdadero por qué porque todos son hay gente pobre que no tiene los recursos necesarios para satisfacer su necesidad a ver la vulnerabilidad es uno de los factores para comprender a la pobreza en su carácter multidimensional cuando una persona es pobre por algunos por algunas situaciones en algunos ámbitos es una persona muy vulnerable a la situación en que está viviendo en el mundo social en que se rodea entonces la vulnerabilidad es un factor que afecta a la pobreza en su carácter en su carácter en su ámbito en su gran ámbito social eso quiere decir entonces es verdadero eso no está erróneo personas que no pueden satisfacer sus necesidades se vuelven vulnerables a aquella situación que está viviendo siguiente ayúdame estudiante cebalios gabriel oye ya alice disculpe esta hablada con el micrófono mutea la tercera verdad si esta ya varios sectores de la sociedad se han sumido más en la pobreza al quedar excluido de las mejores de las mejoras en la economía y tecnología quiere decir que primero cuantésteme si es erróneo o es correcto varios sectores de la sociedad se han sumido más en la pobreza al quedar excluido de las mejores no es erróneo ¿por qué? porque como dice ahí en el enunciado es verdad que la gran mayoría o bueno algunos sectores al al no estar digamos así incluidos en un en las mejoras de la tecnología se han quedado sumergidos en la pobreza ya sea porque digamos pongamos un ejemplo sale aunque bueno debería sale un una mejora nueva yo que sé para alguna computadora alguna laptop y dichas personas de dicho sector no pueden satisfacer digamos esa necesidad como está pasando ahorita con esto de la pandemia algunas personas no pueden o no tienen los recursos para tener una computadora o internet o algo entonces se quedan sumergidos en en eso gracias varios sectores de la sociedad se han sumido más en la pobreza al quedar excluido de las mejoras en la economía y tecnología obviamente varios sectores viven una situación muy complicada no relacionada a lo que es pobreza porque se han quedado sin empleo no hay fuentes de trabajo y tampoco y por el mismo motivo no pueden acceder a una tecnología a una conectividad en cuanto a los miembros de su familia ¿sí? entonces se ha complicado esta situación siguiente ayúdame por favor estudiante Barros Eric Eric no está ayúdame estudiante Jiménez Daniela la siguiente por favor los pobres son igual de vulnerables que el resto de la población ¿es erróneo o verdadero? creo que puede ser verdadero ya que hay gente que aún así teniendo no sabe valorar y la gente que es pobre es más humilde de los que tienen y valoran muchas cosas que nosotros no teniendo gracias tu aportación ayúdame estudiante Alanis ¿esto es erróneo o verdadero? déjame un segundito es que se me tapa los comandos espérame un ratito aquí por favor la cuarta las pobres son igual de vulnerables que el resto de la población eso es erróneo porque los pobres están en una desventaja no están en igualdad con las demás personas o los demás grupos sociales que están en la sociedad gracias señores ahí está la explicación de la estudiante es erróneo porque los pobres miren ustedes tienen que analizar bien las palabras para poder comprender los pobres son igual de vulnerables que el resto de la población en la palabrita aquí igual no pueden estar los pobres son vulnerables sí ante esta situación pero no es igual a toda la población porque hay otros sectores de la población que están en otras condiciones que los pobres entonces no pueden ser igual de vulnerables que los pobres sí hay que analizar estudiantes entonces es erróneo siguiente ayúdame estudiante pila bianca la pobreza puede ser entendida única a través de criterios económicos es erróneo porque o sea podemos ser pobres en diferentes sentidos así no solo en la economía gracias por tu aportación obviamente no solo en el sentido de economía se puede ser pobre se puede ser pobre en el sentido de ideologías también sí entonces no es solamente pobreza en el sentido de valor económico dinero no hay otros sentidos que también se analiza la pobreza es erróneo y la última ayúdame estudiante la pobreza y la exclusión social son fenómenos cercanos pero distintos es verdadero dice ¿por qué? porque la pobreza y la exclusión social o sea tienen un foco de de algo similar porque o sea la pobreza en sí es cuando no tiene cuando las personas no tienen los recursos necesarios y a veces por eso las personas que si tienen excluyen a las demás por no tenerlo ya la pobreza y la exclusión social son fenómenos cercanos pero distintos están relacionados porque por la pobreza existe una exclusión social no todas las personas que carecen de 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 algún recursos relacionado a la pobreza es admitida dentro de un grupo social ahí existe una exclusión sí son cercanos pero distintos no es lo mismo pobreza que exclusión social hemos terminado la primera pregunta ya debe estar hecha en sus cuadernos o en el documento en el material que usted esté utilizando segundo escriba la definición sobre la pobreza que entiende usted sobre la definición de pobreza me ayuda estudiante Rodríguez Andrés esa es la definición del estudiante no solo por un ejemplo nada más para que usted luego analice su propio significado Andrés dígame ¿qué entiende usted por pobreza tu propio significado? personas que tienen bajos recursos económicos ¿qué más? eso te falta completar por favor ahí la idea ayúdame estudiante Sivan B ya dicen la definición de pobreza es como es una situación de como de escasez dicen o sea que le falta lo necesario para tener una para vivir ya una situación usted la información ya debe de tener en su cuaderno o sea esa definición está parece que no la tienen hecha el organizador sobre este tema no me dan una definición concreta quiero o sea sí pero les falta algo quiero que estructuren bien la idea ayúdame estudiante niña Suárez Abigail ¿qué será pobreza para usted? Suárez Abigail son son personas que no satisfacen de sus necesidades bueno pero económicas ya gracias pero me gustaría que armen un concepto de pobreza pero que se puede entender estudiante de Caguanas Adamaris ayúdame por favor la pobreza es la se refiere a la carencia de recursos para satisfacer las necesidades influyendo directamente en la calidad de vida de las personas bueno también existe en ciertos contextos la definición de pobreza en el sentido de ideologías ideología puede ser económico también se puede dar una pobreza política hay personas en el en el poder en los gobiernos con una pobreza de ideologías sí entonces pueden armar el concepto con esa información es el concepto de cada estudiante por favor les falta estructurar la idea concretar la idea sí no soltar palabras o una dos tres palabras hay que concretar las ideas siguiente enumere tres diferencias entre pobreza y exclusión social ayúdame con una diferencia por favor estudiante Carla Flores ya la pobreza es la falta de recursos para satisfacer una necesidad y la exclusión social es hacer del lado a las personas que sufren este este fenómeno y no tienen las mismas oportunidades que otras personas que sí tienen los suficientes recursos ya esa es una diferencia si desean sí pueden poner la misma ayúdame estudiante a ver a ver a ver a ver cadena Andrea ¿me puede decir otra diferencia entre pobreza y exclusión social? en la pobreza podríamos poner que es la escasez de 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 éticas o valores por así decirlo y la exclusión social se podría decir que excluyen a las personas por su color de piel o sus creencias discriminación social ¿no? sí y la última hicimos un análisis de la diferencia entre la pobreza y la exclusión social ayúdame por favor la última estudiante muy yo nagerly puede acercarse un poquito más del micrófono o alzar el volumen por favor no se le escucha bien pobreza como falta de necesidades como negación a la democracia genera acceso desigual a los recursos así como espacios de desintegración o no participación ya gracias podemos hablar también del desempleo la edad y la migración tres puntos para hablar con una diferencia entre pobreza y exclusión tomando esos tres puntos también lo podemos hacer el desempleo el desempleo que no la pobreza que no puede satisfacer las necesidades básicas dentro de la familia y la exclusión que no eres aceptado dentro de un grupo por el mismo hecho de no tener un trabajo o no generar unas relaciones sociales dentro de la sociedad el hecho de que no tengas empleo en sí la sociedad aplica una exclusión social con estos tres puntos puedes analizar esta diferencia desempleo edad migración analiza los dos puntos pobreza y exclusión social en un contexto diferente y por último seleccione un país e indaga sobre la pobreza y la exclusión social aquí la estudiante Satama nos dio información de dos países Níger y la India creo que fue no recuerdo bueno y entonces quiero que ella haga un breve párrafo sobre la pobreza y la exclusión social de un determinado país que usted considere eso es todo estudiantes con respecto a este taller tiene alguna pregunta tal vez no estudiantes voy a activar educai para que usted lo cargue estamos de acuerdo me voy a salir y nos conectamos por favor se vuelve a conectar porque ya de moderador ya va a ingresar si yo voy a salir y ingresó es más marquito como como estas jime no